Yo, 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 yo ¿Qué pasa? Yo, 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 yo El socio lo produce Y la guita te seduce Ye, 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 ye A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si empiezas a aprender Yo voy a aprender La puta bandera voy A sacar pa' fuera a la fiera Voy a secar el vaso varias veces Para hacer la noche, mena, prim, prim Voy a llenar el peta con más chinas que en Pekín Os las tiráis un poquín, eh Os las tiráis un poquín Yo vengo para darte un estilo dirty Pa' cagarme en Dios delante del mártir Yo ya lo partí Y lo repartí por tu puta parte Por ti mataba y por ti moría Pero a vos pasadas se la lleva la marea Yo con todo el mareo andando en forma de zigzag Perros sin correa dan guerra como en Bagdad Vida perra rodeada de buitres Es un lumpeta en el último pupitre Y la puta verdad está jugando al escondite Solo espero que al sacarlo no pite Tú para conocerme sacas instinto de puta O espérate sentadita, bonita Mejor si no me gritas que llevo un jamón a coque Ni un 5Js, escucha al Nachito y flotas Si nada es chito pero muchas motras ya Tú sabes loca, la gita en otro formato A ver si coloca Dame tu chochito no me de la brasa Demasiados pecados para tampoco hacer cosas Solo fumo pa' ver si me evado de esta realidad peñosa No te hago ni puto caso Y así va la cosa Y así va la cosa